Hola chicos, bienvenidos a un programa genial. Un programa lleno de acción. Bienvenidos al programa que todos quieren ver. El más divertido para aprender. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al programa que te informa de manera divertida. Chicos, chicos, discúlmeme, lo que pasa es que me distraje por risa leyendo las instrucciones de este producto que están en chino. A ver Emilio, ¿acaso tú sabes leer chino? Tengo lo que chiché. Hoy presentamos Atentos a la Información. Pepe y Lucho están emocionados con el nuevo helicóptero Balcón 1 que se compró Pepe. Pero al parecer, las instrucciones que vienen dentro de la caja están en otro idioma. ¿Cómo harán los chicos para armarlo? Sigamos viendo. Pepe, creo que así no es, ¿ah? Ha quedado medio chueco. Tranquilo Lucho, que todo está fríamente calculado. ¿Lo probamos? A ver, ¡que huele hasta las nubes! A ver, echo media taza de azúcar, media taza de harina, un huevo, vierto la leche lentamente y luego la mantequilla. Bueno, Miguel, eres un super chef. Ya llegaron, les voy a abrir. ¡Hola, pasen! Miguel está terminando de preparar su obra maestra en la cocina. Vamos a ver qué sale de esa cocina. ¡Qué buenas galletas, Miguel! ¡Uf, nos salvamos! Este segmento llegó gracias a... El Indecopy. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Pronto veremos más casos interesantes y divertidos aquí en... ¡Aprende comprando! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!